emocionado gracias abuela pum gracias mamá, gracias papá mi hijito por fin agradece ya que ni me paras bola que te crees papito, te recuerdo mi hijito que el cromosoma no boa se sobrepuso contigo a donde esta lo rubio de la anabela yo no veo papito donde estan los ojos azules de anabela por ningún lado mi hijito usted tiene ese cromosoma de albarito porque soy tu padre hermano ahora no te das cuenta y no lo reconoces pero ya vas a ver cuando tengas 50 o 60 años solito tu brazo va a quererse alzar mi hijito tu brazo se va a querer alzar y vas a decir con Dios y se armó el despelote contentísimo está el señor no boa porque se aprobó su ley yo le voy a decir la verdad mis queridos amigos yo sinceramente no creo, no siento ojalá que sea la excepción, vamos a darle chance esto recién se va a publicar en enero dice el señor no boa que se va a fomentar el trabajo el empleo la verdad que yo hasta la fecha sé entiendo y veo que una ley logre cambios pero tampoco puedo decir que no lo haga así que esperaremos a ver si los resultados son positivos hay un debate mañana le vamos a preguntar igual a la asambleista de la RC cuáles fueron los argumentos para que voten tengo entendido que hay muchos asambleistas de la RC que obviamente no comparten el tema de las remisiones porque se ha hecho tanta remisión y remisión y lo dijo Sofía Spín en este espacio la semana pasada en este canal bueno sin embargo muchas de las observaciones que hizo la revolución ciudadana han sido captadas han sido valoradas y por ese sentido se ha votado hay quienes dicen que como Ana Galarza menciona que el voto de la RC para apoyar porque era importante les recuerdo que son como 50 y pico de votos se da por algún trance no Boa ha negado esto no Boa dice que está contento y que le agradece a Abuelapón a su papá a su mamá y al señor Harvard eso sí mijito agradezca papito agradezca yo le he enseñado papito primero cuál fue la primera enseñanza que le dije papito que me siente adelante papá exacto que le decía papito cuando usted se subía al carro adelante mijito adelante exacto papito adelante ahora hágame el favor papito y dese el tiempo yo sé que usted hoy es el señor presidente que hoy está contento y emocionado pero llame al señor Harvard pero papá mijito por favor mamá mi papá me quiere obligar a hablar con el señor Harvard papito en la vida hay que ser agradecido yo por ejemplo siempre estoy agradecido al señor Correa aunque por dentro lo odio él me hizo el personaje que soy yo le decía esa sonrisa falsa esa sonrisa falta cuánto paga dispuesto cuánto y me dice famosísimo papito así que me hace el favor le agradece al que tenga que agradecer pero usted no se me puede olvidar el señor Herbert usted sabe cuánto nos ha costado el señor Herbert Anabella ya sacaste cuenta cuánto nos es de pedirle un poquito de reembolso demasiado caretuco dragoncísimo al señor Herbert pero bueno hizo un buen trabajo Anabella déjalo déjalo papito llame a don Herbert y agradezcale ya oiga oiga mis queridos amigos se aprobó ok se aprobó y esto viene pues con algunos votos interesantes ha dicho al fin que esta aprobación es una muestra de unidad del país y de la política lo dijo el presidente Novoa el presidente se pronunció tras la aprobación del proyecto de ley orgánica de la eficiencia económica y generación de empleo en el pleno de la asamblea y sostuvo que esta decisión es una victoria del ecuador en su cuenta de equis el primer mandatario agradeció al legislativo por dar paso a su primer proyecto de ley urgente en materia económica Daniel Novoa remitió esta ley el pasado 27 de noviembre cuatro días después de asumir el gobierno de transición el presidente afirmó que la aprobación de la reforma tributaria es solo un paso más de los muchos que debemos seguir dando en conjunto para enfrentar la grave crisis que vive el país asimismo en declaraciones en el palacio de Carondelet Novoa destacó que esta ley beneficiará el empleo joven atraerá inversión y que hemos sido desfalcados como estado en los últimos años vea nunca vamos a desear el mal ni tampoco que le vaya mal al presidente porque sería contraproducente yéndole mal a él nos iría mal a nosotros 107 votos señoras y señores se aprobó este proyecto con votos de la RC de ADN del Partido Social Cristiano y también de Pachacútica porque son muy pocos el bloque de Construye votó en contra y Ana Galarza se abstuvo que esto hubo un revolún también que por qué se abstuvo que debería haber votado en contra bueno ahora el proyecto de ley orgánica de eficiencia económica y generación de empleo se remitirá al presidente que no la objetará y publicará en el registro oficial en los próximos días el ejecutivo remitirá al parlamento un nuevo proyecto de ley urgente en materia energética con el que busca mitigar los efectos de la crisis energética que vive el Ecuador vean mis queridos amigos para la gente que está diciendo criticando de que la revolución ciudadana que no se que que no se cuanta entendamos esto siempre va a existir oposición y la RC ha sido un grupo de oposición pero por un lado también es bueno es bueno saber que las cosas no se están dando por oposición de oposición de lo que me sale de los cojones y de lo que me da la gana sino del análisis de la profundidad del contexto de ver si realmente hay una se perjudica si se puede contrarrestar colaborar cambiar modificar por ejemplo el tema de las remisiones que terminaba ayudando a la familia de Novoa que se logra sacar si se hace todo eso por qué no apoyar por qué no ayudar por qué por qué no permitir en este tan poco tiempo que la cosa avance usted se imagina mis queridos amigos que por ejemplo ya Novoa ha dicho que es importante que es importante que es importante y que aun cuando Novoa haya cogido los criterios de la revolución ciudadana de objetar ciertas cosas aun así la RC se haya opuesto usted sabe cuál era la noticia revolución ciudadana se opone presidente Novoa no puede hacer nada y hubiesen calificado como siempre con cualquier excusa que la revolución ciudadana solamente busca obstaculizar el tema se aprobó está ahí esperemos que resulte yo solamente les recuerdo que el señor Lazo en su época se aprobó una ley para recaudar más impuestos y aun recarrando más impuestos no hizo absolutamente nada todo va a depender de la voluntad del presidente de la estrategia de los cojones de la valentía y de la permanencia que tenga como líder el presidente de la república que yo particularmente siento que le falta hartísimo hay que ver esperemos igual mañana tendremos comunicado oficial por parte de un asambleísta de la RC para que nos diga por qué razón motivo circunstancia votaron por el proyecto se acabó se acabó por lo que nos diga